qué tal amigos y amigas de mi canal esta vez vamos a buscar mitos de minecraft pocket edition si tú tienes uno no dudes en mandarlos déjelos en los comentarios deja tu mito y tu mito estará aquí en este mapa que es nuevo y se va a llamar el mapa se llama mitos de minecraft y los vamos a casar todos deja así que deja tu mito aquí abajo empezamos desde el lunes por favor deja tu mito aparecerá en el próximo vídeo no será todo normal les quiere decir eso y nos vemos después y se ven deja tu mito y